El siguiente video surge de mi insatisfacción como miembro del canal de Fanfic Stops, dejaros explico, hace meses yo me uní a las membresías del canal de Fanfic Stops con el nivel que incluía Fanfic ha pedido 2 dólares y 50 centavos, lo que vale un almuerzo, en ese momento quizás debía haberme advertido el hecho de que el miembro del canal Shadigleton Maidona y no más no saca, así que pensé, voy a unirme, voy a ver qué tal y si no saca el capítulo lo denuncio públicamente, no hay problema ahí. Así que me uní y todo parecía bien, el tiempo límite que pondría sería el mes que me dura la membresía, un mes es un tiempo razonable para hacer un Fanfic, pero no me daba avances ni la mayoría de los beneficios que promete Sonarma, y como preveía, no subió el capítulo del Carmen en Conosura en ese tiempo. Me esperaría que en lo que dura la membresía Fanfic Stops subiera avances a su server de Discord o en la sección de comunidad exclusiva de miembros, como lo hacía dos gruchos hasta el final, pero nunca lo hizo, solo subió un adelanto de cómo era el intro de Carmen en Conosura. Yo colaboraba en lo que pudiera. Tú que has indagado por muchos lugares, ¿no has visto imágenes de Acqua con traje de Sucubo? No, eso no existe. Le pase por interno varias imágenes de Acqua vestida de Sucubo que saque de Reddit y de Aventa es, porque decía que los necesitaba para el Fanfic, y Asa ahora sin actividad. A ver señora, ¿usted cree de verdad que si yo llego a estar 10 horas girando sin parar, tendría, tendría esto de aquí, ¿eh? Tendría, tendría esto de aquí y- También se supone que por esas fechas, tuvo un accidente carerejo invalidado para hacer Fanfics, en caso de que fuera cierto que pena. Con todo el video denuncia fue hecho, no obstante llegamos a un acuerdo posteriormente. Me sorprende el talento que tiene Fanfics Tops, para convertir a su enemigos en sus socios comerciales pero bueno, si publico el capítulo 3 del Carmen en Conosura como dos meses después de que cancela mi membresía y renegocio, lo que él me dijo es que había terminado de escribir el episodio 4, 5 y 6 de Eric Cartman en Conosura, el episodio cuarto con una duración de 20 minutos, el quinto con una de 23, y el sexto con una de 18 minutos. El nuevo acuerdo era que por 8 dólares podía, ya subir los capítulos del Cartman, Kenny en Red Zero el cual ya estaba en desarrollo según el Endesarorio, Butters en el anime de las novias rentadas, y el Conan Boku no Hero Academia, en el idioma que quiera la plataforma que quiera y que me daría los guianes de los capítulos futuros, una reacción a un fanfic ha pedido, que me dé compartiendo los vídeos en su comunidad y como último, yo sería el primero en ver los episodios animados del fanfic animado de Lee y Lee en Classroom Most The Elite. Pedí que reaccionen al fanfic de Boku con el Omnitrix, compartir un par de vídeos en su comunidad. No me dio a los guiones, dijo que los tenía enlocuendo y en base a eso editaba y ni eso me manda. Los primeros capítulos del Cartman no serían problema, con los subtítulos 7 dobs, la inteligencia artificial que dobla vídeos gratis con correos falsos me las podría arreglar, pero dijo que me pasaría hocianas de las otras series y no lo hizo. En los primeros dos meses no subió el Cartman en Konasuba, su excusa, quería participar en el corneo de fanfics y subió Broly en One Putsman, quedamos en que ese plata sería libre. Pero ni me incluyó en los saludos al inicio del vídeo. Su siguiente excusa es que tenía por esos días que subir su examen de admisión a la universidad, entendible, aseguró que aprovechando eso combinaría los tres capítulos para tener el especial de una hora del Cartman en Konasuba. Aunque esperaba eso, se tardo, me... Puedo explicarlo. Nada de explicarlo. Ah, claro, excusas, excusas, excusas. ¿Qué tiene de nuevo eso? Es lo mismo, pero Rosita. Dice de la vista gorda porque seguía compartiendo mis vídeos, lo que significaba que estaba cumpliendo una parte del trato, aún y no teníamos un plazo máximo definido. Para agosto, tenía planeado subir fit semanales, como básicamente cada vez que dice que volverá y solo termina en hiatos, a fallado en cerrarle la boca a los que le decían que no podría en sus directos, llego a decir que hasta subiría fanfics diarios. Decía que aparte del fit del Kira y el emplazrón Monalite, podía elegir uno más para animar que podía ser el Cartman. El Cartman animado era algo irrelevante para mí, solo quería ver al Fiki ya, y se dio un tercer acuerdo de 12 dólares. Animar al menos un par de capitán de cualquier fanfic o historia de tu gusto personal, aunque claro ya será al final de todo el proyecto de animación. Los episodios animados de Cartman M con Osuba para que los suba yo a mi canal antes de más de darte los derechos de esa historia animada, en otras palabras me pasaría los capítulos y mantendría al tanto de todo el proyecto animado y cómo va el fit de Cartman animado, hasta me paso su video de cómo recupero la monetización como muestra de buena fe una captura de pantalla, de editando el Cartman en con Osuba Recibi, tendría sentido si todavía editaba con renders, porque cualquier fanfic animado saldría después del fit del Kira y Lole en Classroom, se supone que tenía hecho 20 minutos, bien, pague los 12 dólares, el pago adicional era que debía reaccionar en BYU, Chapulín Colorado en con Osuba, Spiderman en las quintillizas de Ghostfire, Tahiro en con Osuba, Zenitsu e Inosuke en con Osuba. De esos cuatro sagas, solo reaccionó a 10 minutos de los dos primeros porque dijo que estaba muy largo, aunque dedico media hora a cada fanfic y dijo todo lo que estaba mal, así que me sirve y todavía tiene pendiente esos dos fanfics, le volví a pedir o Ian y me dijo que hace todo en el lapuendo todo y pues ya lo convierte para tenerlo en audio, como tal no escribo los guiones en Word o así, que si quería podía empezar a escribirlos en Word a partir de donde voy para pásame. No lo hizo para evitar ese tipo de retrasos, pensé en que programar por día los links compartidos, no nos programo, tuve que hacerle acuerdo manualmente de nuevo que comparta los links. Paso algunos avances que de forma personal no me generan nada, que son el trailer de la ITL de Classroom Mothelite y el Carmen cantando la de Faraón Lord Seidic. Todos los horas haciéndolo bien rico, de la chica se hizo bonito, wow, todas dicen que me aman, todas me quieren y eso calma. Se supone que estaba bien adelantado el Carmen en Konasuba, pero, su excusa esta vez instaló un programa pirata y vino con virus y le hackearon las cuentas, el AdSense, y perdió su información. El feed de Carmen se perdió en su totalidad ya que reseteó su contó, eso pasa cuando no tienes un restaldo en un blogspot o un Word AdLine. Y ni aun con ese incidente puso el guión reescrito en un sitio donde pueda verlo. Su siguiente excusa fue un funeral en el que debía guardar reluto. No he recibido cosas que me mantengan al tanto así que sobreentiendo que no hace nada. Puta madre fanpextops, ya sube tu maldito video. Llevas mucho tiempo sin subir nada mamón, ni siquiera te dignas a hacer un perro directo. Te amo metiverso. Le va muy atrasado con los links que debe compartir. La siguiente actualización dijo que del Carmen solo tiene 12 minutos, el último trato que me propuso era de control total, o sea ser administrador del canal para compartir las publicaciones y dar promoción sin necesidad de que esperes autorización de subir al menos un video semanal, promocionándome a ti o algún video, siempre y cuando no tenga derecho de autor, lo que yo recibiría sería el video de una hora del fic de Carmen en Konosuba antes del 10 de septiembre y de otro de una hora antes del 20 y así cada 10 días. El ingreso es en pagos semanales de los animadores del proyecto animado de Light y L con 7 dólares semanales cada sábado hasta el día 28 de octubre, o sea 56 dólares. Ya veo que aquí soy un incomprendido total. ¿Les cree que esa automatización es fácil? O barata, por lo que me paga, porque si es así, a ver cómo lo hace. Puesto que su principal apoyo financiero quedó indispuesto para Aereo, también por esta inversión daría un porcentaje de las ganancias que se generen a partir de este proyecto. Agrego un posible pago semanal a partir de enero entre el 20 y 27 y 40 dólares como bono semanal por el tiempo que se estrenen los episodios. En total son 28 dólares al mes y se estrenará un capítulo de una hora del Carmen semanal por 7 meses, las ganancias funcionan con lógica de accionista mayoritario. Quien más invierte más ganancias se lleva, podría ser un 60 dólares, incluyendo créditos del proyecto animado. Aquí sonaría buenazo, una hora de Carmen en Konosuba cada 10 días, pero si en todo el tiempo que lleva no me puede cumplir el fit de una hora por el que pague la última vez, no me puede. Rabán, se se olvida de compartir mis links y ponerme en los créditos de sus vídeos. Realmente no tengo forma de creer en su palabra ni asegurarme que no pasara de nuevo. Goto lo cuendo retiro su apoyo financiero a Fanfistops, y yo también. Si quieren esos beneficios que promete Fanfistops siendo accionistas de su producción, hábanlo, pero basado en la experiencia que les acabo de contarnos. El diablo siempre cumple sus tratos, así que no lo recomiendo. Considero que el problema del serenito, más allá de su mala suerte, es que aspira demasiado, como el reviever random. El que mucho abarca, poco aprieta. El que esté profundamente molesto, 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 carajo. Qué mierda piensa que están haciendo, pero hablan los huevadas que han hecho. Miren, disculpen, demora, profesor, pero están en la práctica de física, y les siempre puede comentarme, no me jodan, carajo. ¿Saben que los proyectos de física y los proyectos de ahí están separados? Mierda, y cómo me mamesa, cojo de salir. Y miren, todavía es posible, tiene mierda. Aquí está hablando que el profesor de ti, el ingeniero magna de espinoza paz que es carajo que tiene más 40 años haciendo la uni mire esta huevada que está mandando mira profesor buenos días mi disculpa por lo sucedido en la práctica no me di mi tiempo y seré más consciente de dios en la siguiente oportunidad por ello pide que decididamente pueda aceptar la solución que a pesar de que se vendió una semana después a ver tiene su canal de fanfics tiene membresías donde por dos dólares y 50 centavos de hacia un fanfic ha pedido tal vez muy poco para lo que interese hacer un vídeo del nivel de producción de fanfics tops aparte de sus sagas inconclusas cuando veo un fanfic que no al paz no reclamado quiere ser el primero en animarlo lo cual lo retrasa y al final ni lo consigue tiene varias ideas que comparte con sus amigos y en directos lo cual es básicamente una saga de cuatro o cinco fanfics que crean una misma línea temporal principalmente basada en south park y universos de anime ocasionalmente podría pedirle y pagarle por ayuda a fantástico pero demasiado orgulloso quería hacerlo solo luego quería tener el primer fanfic animado lo cual ni siquiera estoy seguro que de verdad sea el primer fanfic animado en stop motion y fanfic de las aventuras de black y aqua abina primero estos problemas financieros no pasarían si hubiera hecho el fanfic con plantillas y renders como todo el mundo apuesto a que la productos de enta y a la que contrato para animar el fanfic si le muestra avances de cómo va la producción semana a semana trata a los demás como te gustaría que te traten a ti en su lugar también dicen que quien lo es en la poco lo es en lo mucho así que si con 20 dólares no me puede perder la hora del carman que pedí se retrasa en los demás acuerdos no puedo confiarle 56 dólares por la administración de su canal fix cada semana del carman y porcentajes de las ganancias de un fanfic que no he visto que tenga el ip a su audiencia aún con eso el pago de los beneficios anteriores están hechos ahora tengo derecho a que publique mis vídeos en su comunidad cuando yo quiera si le pedí capturas y no me das mando salvo una de antes de que se perdiera el capitulo termino esta introducción diciendo que en su lugar debería poner público sus guiones de sus distintos fanfics en wapad por el ritmo al que vamos la más probable es que esos fanfics nunca lleguen con eso por lo menos veremos un final se miente a sí mismo diciendo que no los sube a wapad porque no quiere que nadie se las roba y las adapte antes de él veo más seguro que sólo tenga la idea pero no sepa cómo ejecutarla eso me pasaba a mí antes de chat gpt ahora sí iniciemos este vídeo hablando de los fanfics de taichango reencarna en konosuba en esta vez si hubo suficiente presupuesto para hacer todo el vídeo con voz de foul primero dejo en claro que ni postura de un fanfic de x personaje en konosuba es igual a verlos todos sigue siendo la misma kazumi sean a los personajes que mueren y se ven obligados a reencarnar en konosuba siguiendo la misma línea de eventos que vive kazuma en el anime manga y barra o novela ligera aprovecho para actualizar que hay otros fanfics que aún con esa fórmula tiene establecido una lógica interna que aprovechan para sacar un pedazo que dice en efecto es literatura excelente magnífico sublime excelso esto es arte por mencionar ejemplos que ahora vi y en su momento no podía comentar está por ejemplo el fanfic de vegeta en konosuba de ichi teorías en ese fanfic a diferencia de aiden está enfocado en la acción y no en la comedia el autor que también se leyó la novela ligera dejo en claro que es un universo donde previamente bardo venció a su rey demonio predecesor y presumiblemente por el destrecia de los medos carmesis y los seguidores de axis es que decidió hacer lo que un saiyajin hace mejor conquistar el planeta en ese mundo si se puede hacer técnicas con ki pero cuestan demasiados puntos al punto que sólo los generales del rey demonio bardo que va efecta pueden hacerlas no tiene el estúpido capítulo de las sucubos dando un sueño de infancia a vegeta en su lugar vegeta se va a la capital a enfrentar amenazas del rey demonio y el fanfic queda en pausa pero está que el rey demonio por medio de su general fans en verdad casi acaba con alcantarretía se ve tiaco a p9 y arde sus poderes por eso pasa la entrevista de matrimonio de parkmes en vista que vegeta venció a la fortaleza destructor el autor y deba meses sin publicar el fanfic pero sin duda sería que va efectar a y besara como guerrero balala a pelear con majin buu tiene sentido es el vegeta de la saga de budu el cual no lo admite pero tiene una familia que le espera del otro lado y una rivalidad con kakaroto no hay tiempo para hacer romances también que como el rey demonio es bardo que uno de los generales es su hija podrían poner un personaje de la comunidad hispana de dradon ball como docu mojero esa saiyajin trevia a broly si bien no se aleja tanto si crea cosas convenientes para que el vegeta tan roto no se enfrente tan rápido al bardo cosas como que bardo tenga una protección que le hace inrastreable este vegeta es más temperamental como el vegeta que decía yo solo quiera volver a como era antes también el autor aprovecha su lógica interna y otros generales hacen cameo e interactúan con bardo ahora en esos fanfics también vi mejores que el chavo y kiko en konosuba está itachi en konosuba que bien tiene un inicia forzado supo aprovechar el hecho de que esa en un iseka y donde m hay ratón para que solo itachi reencarne en los últimos capítulos sale idan que se vuelve el villano de la suprema o se atiene al rey demonio como enemigo común pero su amo jasim es enemigo de walbach regina y aqua hay una parte donde chris es arrancada el alma por parte de una marioneta reanimada de pain con esos ojos evita que itachi se quede fiego aquí el itachi queda como petófilo porque se encuentra y enamora de la reencarnación de su amor de la vida anterior la cual no debería tener sarindan y es algo que la propia serie reconoce que no tiene sentido pero le perdono porque hizo que el rey demonio sea un personaje de oro anime y así mismo aparecen reyes demonios que son protagonistas de otros iseka y a modo de cambio como líderes de otros territorio fuera de belfer además que regresa al mundo de naruto al estilo el dotensei para cumplir con su parte del anime consideraría que hizo bien todo lo que vos quiere intenta hacer dejando desde el principio a pistas de que no es conosuba sino un unierzo compartido sin personajes tan fuera de lugar entre ellos y deja un final abierto con las bases para un cheapi seca y slayer protagonizado por ida nikakuso y el mejor fanfic de taichando reencarna en conosuba hasta ahora que he visto es el de roble en conosuba tiene en común con itachi que roble tampoco elige a aqua es una forzadísima que obliguen a aqua a irse al mundo de conosuba supongo que es un sacrificio con tal de no tener a kazuma y no kazumizar al personaje en cuestión lo cual es otro defecto que hizo el espectacular spiderman mi rodilla y barra a ben 10 en conosuba y como dije en el vídeo anterior la magia de estos fanfics es ver como el lugar saca de quicio al protagonista pero el autor se dio cuenta que el mundo de conosuba es un mundo donde roble encaja tan bien que tuvo que darle el protagonismo a otro ninja que murió en el canon de naruto para que sea el que se muera de iras aprovecha que roble no puede ser el único reencarnado ni el único con un poder especial en el caso de roble eso lo pidió sus pesas sí que las peleas de roble y lo hace especial porque es roble peleando a puño limpio contra los generales del rey demonio un paralelismo con madara con dragai sensei la obra lleva más de un año inconclusa tiene un potencial equivalente a texia chan aparece ciraya como el asistente de chris lo que muestra que no hay necesidad que en este tipo de fanfiction solo reencarnado haga todo lo que hace kazuma en el canon también algunas menciones que herente que lea el manga o leído la novela ligera pueda entender como que sale maxwell el fanfic de nova zzzz no está mal pero es lo mismo que tal chandos en conosuba su único añadido es que peters se enamora de wis y no quiere usar su deseo para volver a nueva york sino para volverla humana ahora en lo que quiero dejar claro es que a mí no me interesó en si el fanfic de carman en conosuba lo puede confirmar mi amigo el antiero evergeador fusticiero enmascarado fanfics top supo escribir a carman pero a su premisa no tenía nada que ofrecer y bien es humor de south park en el universo de conosuba no es tanto de mi gusto lo que si era de mi gusto era la de el chavo y kiko en conosuba el humor de chespirito en conosuba si me hizo reír y era algo que si quisiera ver cómo se desarrolla desgraciadamente aiden mi tiene en sus miembros de canal opción para fanfics ha pedido abiertamente ha dicho que le desagrado y por lo visto parece que ahora solo va a subir dragón ball así que si contrate a que hagan capítulos del carman en conosuba es porque viene en paquete con el chavo y la excusa de aiden para no subir el chavo cuando lo contrate era que carman estaba muy atrasado y sigue muy atrasado quisiera que ghost fire hubiera sacado capítulos de chavo en conosuba que el cáncer de spiderman en las 15 días con la frecuencia con que los saca en lo que a mí respecta moliverso aiden está jubilado y ya no subirá fanfics ya no va a sacar el chavo y kiko en conosuba ni siquiera el único fanfic decente que es el de vegeta en conosuba en su lugar me conformaré con la versión de ichi teorías al igual que en el vídeo anterior puedo decir que todo lo que me gusta del chavo y kiko en conosuba es como ayuda la personalidad de los niños al mundo de conosuba tengo problema con que kiko tenga monedo infinito porque eso le quita toda la motivación de trabajar es algo que la serie reconoce y me hace ver que no estaba pensando ser más de uno nezor me gusta que adapta varias situaciones de aichavo al contexto y conosuba pero la de ser alba niles está bastante mal y lo peor de eso son dos cameos de fenizu e inazuke el cual por el bien del propio fanfic solo sean representaciones de personajes terciarios aunque se reivindico con el capítulo 3 con un amebumin que es una aprovechada de que son niños de 8 el dani ya estaba hecho con el karma no tengo nada que resalta de los capítulos 2 y 3 comentarios adicionales en el cinema random del mismo podría hacer una recopilación de spoilers que han hecho los sims de ese fanfic pero no me gustan la mayoría en su lugar voy primero a hacer una lista de con lo establecido hasta aquí me habría gustado ver en el resto del fanfics de aquí ver al carman haciendo la aventura lineal del cazuma diría que a diablo saltense directo al carman prostituyendo a aqua y arknes pero fracasando en el intento como elige yo colaboro con las fotos de aqua vestida de su cubo me imagino al narrador diciendo que claramente aqua más que incomoda se tape con sus manos y tenga frío tarknes como es masoquista disfrute estar así básicamente es agribiendo su fantasía y la razón porque la nadie venga a la esquina de carman sea porque carman desconoce que en axel se desahodan con las sucubos así que sin denancias mejor va a tratar de cazar sapos gigantes o algunas de las misiones secundarias que hizo cazuma antes de enfrentarse a verdía hacerlo en contraste a lo que sea que diga a la guía de supervivencia de brad pitt no sé que diga la vía carman con lo de acero que es le hace que dar mes le siga el juego y entonces es cuando ocurre el reencuentro con el chavo del capítulo 3 del fita y de me imagino en la ambulancia carman enterrándose del negocio de las sucubos tras enterrarse y termine corrompiendo el sistema yo sé que en este punto es cuando se encuentra con butters algo que no me gusta la verdad lo veo salir de la nada especialmente porque butters estaba vivo cuando carman se muere también sé que el final del carman en conosura es que el carman convertido en un rabino de creo la orden de axis se encuentra con el rey demonio que es chef y este mismo tiene un momento no buy home ese spoiler lo puso fanfics tops en su comunidad no me culpen a mí pero bueno con los puntos dichos yo preferiría que el negocio de las sucubos fuera administrado por ellas misma y chef aparezca aquí como cliente frecuente aceptémoslo chef necesita una mujer pero niños a veces un hombre necesita una mujer y a veces cuando el amor acaba la mujer quiere hablar y hablar y hablar y hablar ahora con carmen entrando al restaurante de las sucubos presentándose haciéndoles una propuesta y volviendo a un negocio en cubierto donde las sucubos se mantienen vivas y ganan unas moneditas en un capitalismo puro donde nadie excepto carmen disfruta de las ganancias ahora del lado de chavo asuba y chavo y kiko yendo con megumin a explotar el castillo debería cada día desconociendo a escondidas de don ramón y el chavo diga su frase de que iba y que explotaba sas que kiko quiera presumir saber magia explosiva pero al ser un simple mortal quede peor que megumin en coma las sucubos recuerdos verdad que viene a molestar chusma kako está muerto y kiko está en coma ah que bien se siente la venganza después de tantos años trama con don ramón sería que se llevó la invulner habilidad como superpoder y haga chambas con el chavo y le enseñe a boxear don ramón tiene potencial de hacer a megumin la chilindrina eso sería divertido ahora tendrían su crossover en enfrentarse a bel día por mi parte como dije no me interesa la historia del card man así que se vaya a cazar al general del invierno y este lo decapite junto extra si su cuerpo se pierde y no lo pueden revivir así tanto le total paso ahí chavo y kiko en conosoba pero bueno aún con el card man vivo para el destructor también sería una colaboración y para el tema del feudal acusando al card man de tracción y ni se molesten en tratar de sacar al card man de prisión maten al card man en la horca o mejor aún el acusado es culpable se le condena a muerte o mejor aún de veras y acaba de morirte pedazo de mierda niño que diablos hace solo bájenme de aquí al fin los brazos me duelen eric déjame decirte algo que no te va a gustar veras te vas a encabronar solo un sueño aún estás en la cruz que mierda les voy a reventar las bolas a patadas el arco de la propuesta de matrimonio de card man no tendría por qué existir union si vendría y se uniría del lado del equipo del chavo más bien el líder sería don ramón o mi favorito que posiblemente venciendo a ganar de otra forma para el viaje a arcángel día termine volviendo un chavo en acapulco en que todo inicia cuando uno quiere ir y luego todos terminan yendo y luego veríamos un choque cultural entre mexicanos y grindos en unas aguas termales japonesas si se repartieron las guaitos también se repartieron las ramas suponiendo al carman vivo carman a diferencia de kathomas y encontraría la forma de convertir las fortalecesas en debilidades haciendo que aqua haga esos truquitos por dinero y obligándole a hacer obras maestros para luego vendernas construcciones a contrario cerrado hasta vender agua de y con darkness usarla para entrar en el mundo de la nobleza y conseguir el poder que tenía en south park con el arco de la visita al pueblo de megumin sería del chavo aquí hay material para que parezcan que megumin y yun yun sean las hogar mummies de chavo y kiko respectivamente un par de ricos empresarios y sus novias dígame chicas de cuánto tiempo hace que se conocen que la visita a la princesa de edis belfer posiblemente sería crossover la bora de partners con carman el festiva sería carman arrancando el festival volviéndolo un capitalismo competitivo y tramposo mientras el chavo vende sus aguas frescas el enfrentamiento a volvás en la capital del chavo con el arco de la visita el roa carmen de nuevo porque adeo darkness con la visita de comeo el chavo para la visita de la prima de darkness carman para el novio de wiss sería crossover para las cuevas de yun yun el chavo la de la sacerdotisa malvada serestina carman y el final crossover si estáis viendo esta vídeo es porque ya han pasado tres días desde que no sube el link que debía compartir en su comunidad así que bien como el aiden ya no subirá el chavo en conosuba haré mi propia versión con fuegos de azar y mujerzuela y bueno construiré mi propio parque temático con juegos de azar y mujerzuelas de hecho olviden el parque voy a seguir el chavo en conosuba en orpad pero sólo por obvio ocasionalmente cambiando los trens para las historias y si saco las suficientes los subo a youtube lista de cambios de mi versión de chavo asuba no comparte universo con el cardman el profesor cardman butters novias de alquiler y el con serán un fanfit aparte el chavo y kiko morirán porque un carro les apropia jugando los carretos el chavo y kiko son recibidos por aqua pero no en la misma sección separarás mantendo el chiste de una torta de jamón el chavo si se lleva y chipote chillonado el meme de que el tsm de kiko al enterrarse due pidió el chavo cuando de dos tortas de jamón y el kiko se le haría las pastillas de chiquitorina y el chip kiko envidiaba al chavo si éste no tenía nada rim chillon don dramón también se suicida y éste pide de poder ser invulnerable a los golpes megumin también se una al equipo del chavo al inicio siendo abier conservó el chiste de es varita mágica no bomba atómica va a haber episodio de los arbaniles pero será para el meme de cuando tu padre te manda a chambear agarre la mochilita rosa de su hermanita traigas un pan y una coca que nos vamos a chambear mijo otaku soy y yo armi soy espanta viejas no salió tal vez exista solución pónganlo a chambear digo a chambear a chambear a chambear esas palas agarrean quit sería quien exorcise a la mansión y sería quien le alquila la habitación a don ramón siendo su activante al señor barriga y para que también tenga pinta se crossover compartiría universo con el chapulín colorado en conosuba otros cambios dos y de comentando en este post según se me ocurran bien así como varios youtubers y eso incluye a fanfit stops hacen su anuncio de que van a volver solo para que nunca más suban vídeos yo hago el anuncio de que otra vez me voy a retirar solo para que cuando me aburra suba a otro vídeo tal vez algún día suba el iseka y más genérico en vivo con chat gpt sin nada más que decir os dejo